Sobre este tema del alza de combustible, una de las salidas que se propone es convertir masivamente los vehículos a gas natural vehicular, a GNV. Con esto se podrían reducir los costos, pero esta es la salida, en realidad Lorena Jurupes está con una especialista y nos lo explica. Lorena, te escuchamos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos llegado hasta este taller donde se puede ver la conversión que van a realizar a estos vehículos de GLP a GNV o de lo que es gasolina a GNV. ¿Por qué? Porque de esta manera van a poder ahorrar desde 7 mil a 10 mil soles por año en combustible. Vamos a conversar con David, quien es el gerente general de Autogas HD, David Contreras, que nos va a mostrar cómo se realiza esta conversión. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mira, por ejemplo, el tema de las conversiones, ahorita tenemos el programa de ahorro GNV, ¿no? Nos pueden visitar en Avenida Universitaria 5617. Tenemos varias sucursales que gustosamente nuestros asesores lo atenderán, ¿no? Nuestras conversiones se basan a temas de equipos de GNV de quinta generación para cualquier tipo de vehículo, ¿no? Sea japonés, coreano, europeos, americanos, ¿no? Podemos ir a ver cómo es que están... Ya me dices que con este vehículo ya terminaron, ya hicieron la conversión. ¿Qué demora entre uno y dos días? Sí, la conversión demora dos días, ¿no? Por ejemplo, le han instalado acá el tema de los riel de inyectores, su gasificador, su filtro de gas, ¿no? Y esto tiene que llevar un chip, ¿no? Que pasa una certificación y un analizador de gases, ¿no? Entonces, por eso demora dos días, se le entrega al propietario su certificado y su certificado de garantía y de conversión, ¿no? ¿Cómo es que va pagando la persona esta conversión cada vez de que vaya a tanquear su unidad? Claro, con el programa Ahorro GNV, este, ¿no? La conversión lo va pagando cada vez que echa gas, ¿no? Le cobran, por ejemplo, un porcentaje de un 30%, ¿no? Es decir, si echa 10 soles, 3 soles más, ¿no? Va acumulando para que pague durante 3 años, ¿no? ¿Cuánto es lo que le cuesta? ¿Cuánto oscila el precio de esta conversión? Si es un precio del contado, oscila más o menos desde 2.800 hasta 4.500, es dependiendo del vehículo, ¿no? Porque a veces le ingresan un tanque, dos tanques, a veces vienen camionetas de 6 cilindros, 8 cilindros, entonces varía el precio de la conversión, ¿no? Al igual que el GLP, quiero que vean en esa unidad justamente que está abierta en la parte de atrás, es que va aquí lo que es el balón, ¿no? En esta zona, pero también puede ir en la parte de abajo. ¿Cómo evalúan si va en la maletera o va en la parte de abajo o eso lo decide el conductor? No, lo que pasa es que nosotros le hacemos una preinspección y, por ejemplo, si los vehículos sedanes traen la llanta de repuesto en la maletera, entonces el tanque se coloca en la maletera, ¿no? Por ejemplo, en las minivanes, que son carros chinos o camionetas que van su llanta en la parte posterior, se puede colocar los tanques en la parte de abajo, ¿no? Ahora, muchas preguntas y muchas dudas que tienen los conductores al querer cambiar su unidad de lo que es GLP a GNV. Muchos están haciendo por el tema del ahorro. ¿Se habla mucho de la falla del motor o qué tanto puede afectar el motor esta conversión? Mira, el tema del que si mal logra o no mal logra o no mal logra, simplemente nosotros recomendamos a nuestros clientes y al público en general que usen un buen refrigerante, ¿no? 50 por 50 y un buen aceite, ¿no? También ver el tema de encendido, ¿no? Como la bujía, bobina o cables, ¿no? Con un mantenimiento preventivo el vehículo te va a trabajar muy bien. Un mantenimiento que se realiza cada 30 mil kilómetros, ¿cuánto está costando? El mantenimiento preventivo que es a los 30 mil kilómetros tiene un costo de 150 soles, ¿no? Ahora, también se habla del uso de la fuerza, que el vehículo pierde fuerza, cuando uno conduce pierde esa fuerza. ¿Eso es cierto cuando lo convierten? Bueno, en parte lo que pasa por el tema del ahorro del GNV pierde un mínimo de que es un 5%, ¿no? Porque nosotros trabajamos con un equipo que es el TEA y el Tomaceto que se adapta a cualquier tipo de vehículo, ¿no? Entonces, ¿perdería un mínimo de cuánto estamos hablando? De un 5%. ¿Y de ahí avanzaría con total normalidad? Te corre normal, ¿no? Excepto que si te vas a una pendiente o provincia, parte sierra, subida, sí es recomendable usar gasolina, ¿no? Pero no se puede esforzar mucho, es decir, me comentabas que puedes ir a 130 como máximo. Claro, es dependiendo del vehículo. Por ejemplo, si hablamos de un motor 1.3, 1300, puede recorrer hasta 130 kilómetros porque más adelante ya puede hacer un recalentamiento el motor, ¿no? Y sin duda eso va a afectar la unidad. Así es, ¿no? Pero si un motor es más de 1300 hacia adelante, puede recorrer hasta 150 kilómetros. Entonces, ¿esta conversión la pueden realizar a través de este sistema que van a ir pagando poco a poco? Y de esta manera muchos están realizando. Me imagino que hay bastantes personas que ya están haciendo la conversión. Sí, ahorita el tema de la demanda por el tema del precio del combustible, la mayoría, casi el 100%, están instalando GNV, ¿no? Incluso los que vienen con GLP lo están pasando a GNV, ¿no? ¿Cuánto gastan diariamente? Claro, depende de la unidad. Por ejemplo, un taxista recorre todo el día 200 kilómetros, en gasolina gasta 100 soles y en GNV gasta entre 25 a 30 soles diaria. Estamos hablando casi... De un 70% de ahorro. 70% de ahorro que una persona podría verse beneficiada si es que convierte su unidad a GNV. Ya hemos escuchado tanto los pros como los contras de esta conversión y ya depende de cada uno evaluar si es que quiere convertirlo o no debido a esta alza. Y continúan subiendo los precios de la gasolina en diferentes grifos de la capital. Lorena, por la información.